1, 2, 5, 6, 7, ¡Hola! 2, 5, 6, 7, ¡Hola! Te metes conmigo y al muchacho yo te quebraré el cuello Un bandilero soy, un bandilero soy Bandilero, un humilde bandolero Te metes conmigo y al muchacho yo te quebraré el cuello Tengo mi fiesta, me gusta el vino Si tú no me crees, pregúntala a Marcelino ¿Quién manda aquí? ¿Quién es el padrino? Resulta ser que soy yo o de Apachino A mí no me importa, no me importa quién vino Y la mariscal que se meta conmigo Humildemente me lo pasa en el camino Después de eso yo seré el asesino Un bandilero soy, un bandilero soy Un bandilero humilde bandolero Te metes conmigo y al muchacho yo te quebraré el cuello Un bandilero soy, un bandilero soy Un bandilero humilde bandolero Te metes conmigo y al muchacho yo te quebraré el cuello Cuando el sol está caliente me pongo mi lente Salgo a la calle y la calor se siente Gritan matanza, les digo presente Las chicas me dicen señor presidente Cuando yo camino yo saludo a mi gente Legisladores también presidentes Yo no saludo a los comandantes Ellos van atrás y yo siempre delante Uso mi oro y también diamantes Un bandilero soy, un bandilero soy Un bandilero humilde bandolero Te metes conmigo y al muchacho yo te quebraré el cuello Un bandilero soy, un bandilero soy Un bandilero humilde bandolero Te metes conmigo y al muchacho yo te quebraré el cuello Por eso siempre yo tomo mi tequila Por eso tengo a todas las muchachitas Les digo buenas tardes señorita Un bandilero soy, un bandilero soy, un bandilero humilde bandolero Te metes conmigo y al muchacho yo te quebraré el cuello Un bandilero soy, un bandilero soy, un bandilero humilde bandolero Te metes conmigo y al muchacho yo te quebraré el cuello Tengo mi fiesta, me gusta el vino Si tú no me crees pregúntale a Marcelino ¿Qué manda aquí? ¿Quién es el padrino? Resulta ser que soy un hijo de Alpachino A mí no me importa, no me importa quien vino Y la Marisa que se meta conmigo Gracias por ver el video